No tenías que esconderte detrás de la puerta. Con los muros que construyes entre los dos, esa puerta no es nada. ¿Entonces por qué la rompiste? Porque no lo tolero. No soporto que algo se interponga entre los dos, Frija. Yo tampoco. Por eso quise quedarme a tu lado a pesar de todo. No tenías idea de lo que significaba para mí. No lo vi. No supe que te sentías así. No estás hablando claro. No puedes decir que no me toleraste a tu lado. No puedes aceptar que te sentiste débil cuando decidí enfrentar a todos. Tal vez no es porque sea débil, Frija. Estaba tan enfadado conmigo. Todo se estaba cayendo y yo te hice pasar por eso. No merecía que tomaras mi mano. Tal vez no tuve la fuerza para hacerlo. Y te alejé. No me interesa. ¿Por qué estás tratando de convencerme? ¿A la fuerza? Parece que han pasado años. Pero fue hace poco. Intentaba entenderte. Le dije a Coray que había algo que me atraía y me alejaba. Tal vez es lo que está sucediendo. Nos alejamos. Y luego nos atraemos el uno hacia el otro. Esta casa está llena de historias. Donde heriste mi orgullo. Donde me pegaste. Me engañaste. Y estuviste con otras chicas. Lo hiciste muchas veces. ¿Sabes qué es extraño? Pero, a pesar de eso, no quería dejar esta casa tanto como tú. Tú hiciste de todo esto una cuestión de orgullo. Pensé que podíamos volver esta casa un hogar a pesar de todo. Esta casa, o lo que signifique, era un hogar cuando estábamos en ella. Definitivamente es la cosa más tonta que has dicho desde ayer. ¿Dices hogar? ¿A quién quieres engañar, eh? Volvimos de la isla a nuestro hogar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué seguiste huyendo de nuestro hogar? Desde el día en que conocí a Ruyá. Desde ese día estás huyendo. Has estado huyendo muchas veces. ¡De mí! Tu excusa está ahí. Qué tonto. Eso es todo. Te enfrenté siempre que pude. Cuando pagaba por las mentiras que había dicho. Saqué la basura muchas veces solo para verte. ¿Y qué hiciste? Solo seguiste huyendo. Y me dejaste sola en la casa que llamas hogar. Eres un cobarde. Por eso no deberías esperar piedad. ¿Abriste el sobre? ¿Qué es? Así que ni siquiera lo viste. Son las fotos de tu hijo. Mira. ¿Qué hacen ahí? Piénsalo. ¿Cuál puede ser la razón? ¿Ruyá vino ese día? Ya veo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que te molestara? ¿De qué estás hablando? ¿Qué, por qué lo permití? Nadie pide mi permiso para hacerlo. Mamá. Ella estuvo aquí. Si tú me hubieras dicho... ¿Qué? ¿Qué hubiera pasado? Ibas a pensar y ya ha pasado mucho en mi ausencia. ¿Entonces tengo que ser comprensivo? ¿O solo me darías una bofetada por todo eso? ¿Qué? ¿Qué fue lo que te dijo? Nada. No dijo nada. Antes solía decirme que yo era la que los volvió madre e hijo de nuevo. De buena manera. Ahora sigue diciendo lo mismo, pero de mala forma. Qué genial, ¿verdad? Debería sentirme bien por reforzar sus lazos familiares. Lo siento, lo dije para lastimarte. Está bien, lo que dices es verdad. Exageras. Y yo también. El rencor y odio que me tiene tu mamá es una señal de cuánto le importas. Creo que ya es un poco tarde para que me lo demuestre. Hablas como si no hubieras sido feliz con ellos. Te lo digo por la historia de la niñera. Tenía cinco años. Fui feliz con ellos. Cuando tenía solo cinco años. Madre, mira cómo está. ¿Está bien? Ay, mira, es hermoso. Me encanta. ¿Crees que a papá también le gustará? Yo creo que sí. ¿Y crees que pondrá esto en su pared? Estoy segura que lo hará. Ahora que volveremos a casa, papá estará muy feliz. ¿Verdad, madre? Sí, cariño. Estará muy sorprendido y feliz. Ya casi llegamos, madre. Emir, mira. Ya estamos aquí. ¿Emir? ¡Emir, espera! ¡Emir! Espera, cariño. Vamos, madre. Está bien, ya voy. Calma. ¡Emir! ¡Emir, espera! Emir, hijo. Espérame. No debes ir tan rápido. Vamos, hijo. ¿Qué pasó? ¿Lo sorprenderemos, madre? Claro, Emir. ¿Y si me ayudas a contar? De acuerdo, hijo. Tres, dos... Dos... Uno. Papá, sorpresa. ¡Emir, espera! ¡Emir, espera! ¡Emir, espera! Ocho, Dios! Todo fue en un instante Yo solo escuchaba voces sentado en las escaleras La voz de mamá, la de papá El ruido de unas zapatillas Que alá te maldiga, Unal Tenías que dejarlo ver lo que has estado haciendo, ¿verdad? ¿Eh? En nuestra casa Y en nuestra cama Aizun Espera, hablemos No quiero No hay nada más que hablar ¡Aizun! Emir, hijo Ojalá no hubiéramos venido Todo es mi culpa Todo es por mí No, no es tu culpa, Emir Vámonos Guarda el equipaje en el auto Nos iremos de casa enseguida Emir, entra Nos vamos Sube, hijo 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 CC por Antarctica Films Argentina